...profesionales aquí en el Estudio de Combate, así que presten mucha atención. Se viene, ¿sabes quién más hemos quedado con ese reto? Fernando Montiel, que dice que es nueva época. Vamos a ver cómo Edu se ha preparado para esto. Y usted quede ahí, porque se viene, Chayanne. Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. Fiesta en América. Fiesta en América. Fiesta en América. Amigos, ya estamos listos porque el reto es hoy. Dentro de un momento nada más ustedes me van a ver luciéndome al puro estilo de Chayanne. Aquí donde nos ven, son casi las 4 de la mañana. Hemos estado ensayando durante 6 horas continuas. A darles el mejor show. Ya, pues ya, ya, pero estamos en la entrevista. ¿Qué haces ahí? ¿Qué te crees? Tengo motores, pues. Pero calentando, ya, ya vamos, o sea, te vas a la máquina, pues son 6 horas de ensayo. Tengo que decir nada. Yo estoy viendo un senderito aquí, la gente que ya nos vio la otra vez. Muy bien, Fred, ¿cómo estamos, Fred? Parece mal. Es porque acaban de traerle un bolón, entonces. Aquí llegó el desayuno, es que él come así, el Durango, él come tempranísimo. Pero a ver, si estamos listos y preparados. Listos, listos, listos para esta noche. ¿Listos? Súper. Muy bien. Oche, ¿cómo te vería una brilliza, qué? Cuando haga el reto de Michael Jackson me la prestas. Así que prepárense, porque esto es lo que se viene. Eduardo Andrade se convierte en Chayán, en combate. Porque hoy es fiesta, en América fiesta, en América fiesta, en América fiesta, en América fiesta. Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Ese ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Ese ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. ¡Ahora! Chayán, en América fiesta, en América fiesta, en América fiesta, en América fiesta. Fiesta, en América fiesta, en América fiesta. Hoy corre malos tiempos, ya lo sabes, buen amigo. La guerra y la mentira no parecen terminar. Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo, lloraron las guitarras, tonando una canción. Millones de latinos con un solo corazón. Fiesta, en América fiesta, en América fiesta, en América fiesta. Fiesta, en América fiesta, en América fiesta, en América fiesta. No, pero demasiada energía, nos encantó. En los ensayos, no, no me quedé tanto sin aire, gracias. Gracias a todo este increíble cuerpo de baile que estuvo con nosotros, que estuvo bailando conmigo, por tenerme paciencia y por tamar mi deficiencia, mi deficiencia también. Lo máximo, chicos, el paso de aquí, ¿lo podemos repetir, Edu? Es el único que me salió bien. Lo máximo, lo máximo que queremos, queremos, chicos, no dejar de agradecerles a todos, porque aquí están, claro que sí, Fabricio Chávez, Ferreira, Badeneira, Enrique Vargas, Verónica Chevasquez, Salimbera y Sofía Ribadeneira, se lucieron. Y claro, nuestro Edu como Chayán, tremenda coreografía. Chayán en lo máximo. Fiesta, en América, aquí estamos. Chayán. ¡Venga conmigo! Y Divo, Divo, ¿cómo estás? Aquí yo contento, pues ya un reto más. Este, agradeció pues a la gente, a las personas, al staff de combate y a la gente de RTS, y también al público que en las redes pues se manifiesta y quieren vernos bailar. Por ahí nos dijeron los dinosaurios, pero ¿sabes qué? Los dinosaurios bailamos mejor que ellos. Tienes que aprender, tienes que aprender este paso, vamos. Viste, eléjame. ¡Qué belleza! Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Ese ritmo se baila sin peca. Tremenda fiesta. Y ni llamen a los chicos de combate, porque eso sí se arma la verdadera fiesta en América. Si quieres bailar, no quiero decir nada. No, muchísimas gracias por invitarnos. Ustedes saben que de todas maneras nosotros lo hacemos con todo cariño, lo hacemos con gran profesionalismo, porque queremos mucho este programa. Gracias por darnos la oportunidad de todavía bailar. Yo bailo en mi casa, pero no así públicamente. Así que un saludo para todos los que nos apoyan también en las redes sociales. Los quiero mucho. Mi vero Chebaco, hace tiempo que no estamos por aquí. Sabemos que estamos en una etapa maravillosa con tu nuevo baby. Sí, sí, sí. Ya estoy a cumplir cuatro meses de haber dado luz a mi segundo bebé. Mi amor, Lía. Muchas gracias por aguantarme, que tu madre sigue bailando. Y a Zahid, también un beso a la de mi madre, que es la que me cuida y me ayuda a mí con mis hijos. Preciosa como siempre. Tremendo baile, Edu. Felicidades, baile hermoso, todos. Vaya, bueno, muchísimas gracias. Fiesta en América, fiesta. ¿Sabes quién? Mientras nos quedamos de pie, vamos bailando, vamos. Un, dos, tres, cuatro. Nos vamos con mi querida Dome. Fiesta en América, fiesta en América, fiesta en América.